Yo te lo dije, mira a quién matáis, mire de la colita, ay nene, ay nene, y de peluche amarillo, nene de maría, y veo otro también allá, y de peluche rojo, coma, yo te lo dije que estaban ahí, vamos allá, bien fácil sus 30 años, y si los mandan para la victoria se jodieron, Si los mandan para la victoria se jodieron, Bueno, pero y para dónde que te estás grabando, muchacho, pero que, no va a decir que tanto, ¿Eso tiene que verlo bien? ¿Por qué imagino? Ah, está bien. Ah, dulce. Ese yo no lo conozco. ¿Quién es? El nene. El nene y el blanco. El baú, el baú. Ese yo no lo había visto. Ese yo no lo sé quién es. El solterá. Y me vienen recogiendo. Los haitianos le montaban. ¿Ese lo montaron de aquí? Aquí, pues. Ahí. Sí. ¿Me pido ahí? Sí. Fue ahí que nos agarraron. Porque mira. Ellos vinieron. Vinieron con toda esa camioneta huyendo. ¿Tú la viste? Ah. Digo, ¿a quién será que están persiguiendo? Y cuando estábamos nosotros ahí. Sí. Cuando estábamos ahí afuera. Dice uno de una camioneta negra. Dice, ¡métase para adentro! Sí. 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 ¿Cómo que ya graba? Yo no había visto nada. Ay, Dios. Pero graba tú. ¿Pero qué eres tú? Es que... Es que yo me muevo. Mírala. Tú. Me casé con eso ahí también. Sí. Sí. Ellos seguro vuelven después. Sí. A revisar y todo bien. Cuando vuelves ya. Nada. Nada. ¿No se llevaron mucho? ¿Se llevaron mucho? No... Muchas gracias. Ahí, Dios. Le llevaron algo. Ahora lo ves.